Me parece muy buenos los anuncios, muy firmes, muy seguros y aparte todo, a ver, a mí no me llama para nada la atención, la verdad que no me sorprende porque en realidad son todos los anuncios que él hizo en su promesa de campaña, que luego en su primera asamblea legislativa también propuso todas las reformas y dijo qué es lo que se necesitaba y qué justicia necesitamos, una justicia independiente, una justicia celera, una justicia que esté al servicio del ciudadano y esas son las cosas que realmente vamos a seguir existiendo, por eso es que tanto el presidente vuelve a convocar, a pedir a los diputados y a todos a que se trate la reforma judicial porque para nosotros la reforma judicial es muy importante, es el primer paso de ir cambiando una justicia, una justicia que necesitamos todos. Me parece que tenemos que ver los proyectos, ver cómo los armamos y me parece que juntos todos vamos a poder lograr realmente sacar los mejores proyectos y por supuesto para nada, nadie hace un pelotón de fusilamiento, nosotros no vinimos a hacer un pelotón de fusilamiento, nosotros no vinimos por eso, nosotros vinimos a cambiar las cosas, nosotros justamente lo que queremos es cambiar las cosas y esto sí, por eso cuando yo digo la reforma judicial si no se trata, realmente me preocupa porque no se quiera tratar y que la oposición no nos trate la reforma, significa que no quieren cambiar las cosas, el juicio por jurados es una cuestión que la debemos relegando desde la constitución, así que es una cuestión que tiene que implementarse, incluso en muchas provincias ya está, nosotros tenemos que ponerlo en funcionamiento como el recurso extraordinario, como un montón de cuestiones, porque a ver, para cambiar la justicia no es una sola ley y un solo proyecto, es un conjunto, es un sistema judicial que tenemos que reordenar y tenemos que cambiar, o sea hace muchos años que la justicia no tiene un cambio, me parece que juntos tenemos que lograr que ese sistema judicial funcione, ¿qué quiere decir? Que la gente sienta que la justicia es el lugar donde tiene que ir a reclamar y donde le van a resolver un conflicto, en forma independiente, en forma eficaz y en forma segura.